muy buenos días a todos amigos y amigas saludos para todos hoy quiero hacerles una invitación para el sorteo que hablé anoche en el en vivo quisiera invitarlos a todos a todas esas personas que están por ahí ya que anoche decidí hacer un sorteo de 100 dólares así que como como lo vamos a hacer les voy a contar en el en vivo pero aquí yo les quiero hacer la invitación verdad para que ustedes todas las personas que miren este vídeo y que estén por ahí y gusten comentar en este vídeo yo los invito a que ustedes pasen y comenten en este vídeo ya que las personas que voy a tomar en cuenta para que ellos participen para los 100 dólares tienen que estar aquí en la lista de este vídeo así que yo les pido por favor que miren este vídeo y las reglas del vídeo del del juego perdón pues yo les voy a explicar en el en vivo pero aquí yo les quiero hacer la invitación para que ustedes participen todos son bienvenidos y bienvenidas para el día de mañana que voy a hacer el horario no estoy tan seguro todavía no quiero dar horario ahora porque realmente no sé a qué horas exactamente yo voy a salir del trabajo entonces pero lo más importante es que ustedes comenten y ustedes participen así que están cordialmente invitados para que ustedes participen en este sorteo y pues yo estoy muy contento ahora que todos estén ahí presente verdad para para ese gran día entonces yo no quisiera que nadie se quedara fuera de la lista quisiera que todos participaran y comenten aquí en este vídeo por favor así que yo les mando un cordial saludo a todos los suscriptores de evergreen landscaping services y a todos los que no se han suscrito todavía yo les invito también para que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan el en vivo de mañana y por supuesto hoy también va a haber un en vivo también hoy y les estaré explicando también del sorteo así que yo les invito también para más tarde para el en vivo así que hablaremos un poco de eso también y pues qué puedo decir más hoy en esta preciosa mañana está muy soleado miren como pueden ver está muy rico el día hoy es es caliente si hay mucho calor aquí pero me gusta aquí en florida está muy bonito así que los invito amigos que participen por favor y saluditos a todas esas personas que siempre están ahí en el en vivo saluditos saluditos y también para las personas que están ahí también pendientes de los vídeos muchísimas gracias amigos y amigas por estar ahí por el apoyo de ustedes así que como he dicho siempre que esto de este espacio no es nada sin ustedes así que ustedes son los importantes ustedes son los que hacen que esté en vivo siempre esté activo en todas las tardes así que les mando un cordial saludos a todas las personas que están ahí siempre y todos los que siguen a evergreen landscaping service saluditos un abrazo y se cuidan mucho y bendiciones ya que ya me despido y yo ahorita en este momento pues yo voy a empezar a trabajar así que saluditos y bendiciones hasta luego amigos